Bienvenidos a Amigues Esa es nuestra maraca Ahora sí, bienvenidos a Amigues Amigues, esto es Amigues Y la razón por la que tenemos Estos looks etéreos, astrales Mujeres contemporáneas Del esoterismo Es porque hoy vamos a hablar De nuestras experiencias esotéricas Y místicas y etéreas ¿De qué hablas? Así nos vemos siempre ¿De qué hablas? Así somos Yo todos los días me pongo este turbante Cuando salgo a la calle Porque no me basta con tener estos rasgos de libanesa Les quiero dejar bien claro Quiero dejar bien claro que si entro a un aeropuerto Voy a hacer una amenaza Esta es la experiencia Del 2019 De la gente que quiere respuestas De la gente que sabe que hay algo más en el universo Y pone cuarzos Básicamente de los millennials que no tienen paciencia ¿Tú crees? Sí ¿Qué dices? A ver, la razón por la que escogimos hablar de esto hoy en el episodio es ¿Por qué? Porque ambas hemos recurrido en varias oportunidades A consultar nuestro futuro Nuestras posibilidades Con especialistas del mundo esotérico Como por ejemplo Gente que lee el tarot Gente que lee la carta astral Y pues de vez en cuando Escuchamos mi astral Y decimos Oye, mira Sí, sí soy yo Sí, mi astral me lo está diciendo a mí Nada más Así es Tengo que leerles primero que nada La definición de esoterismo Se las voy a compartir Es Cualidad de lo que está oculto a los sentidos Y la ciencia O es Difícil de entender Conjunto de conocimientos y prácticas Relacionados con la magia La alquimia La astrología Y materias semejantes Que no se basa en la experimentación científica Eso es el esoterismo Quiere decir que cuando tú Se te cae la sal Y la agarras y le echas sobre tu hombro Para prevenir La mala suerte Sí, siempre Ok Eso es Porque Porque mi pedo con lo Pero eso Eso es Eso es ¿Cómo que? Superstición Superstición, exacto Pero pues es conocimiento Del que no está basado en la ciencia Ok Entonces Cabe ahí O sea que todas nuestras tías Que juzgan Cuando te haces la carta astral Pero No te pasan el salero directamente Igualmente están siendo igual de esotéricas Igualmente están siendo igual de esotéricas Me quiero matar No sé hablar Lo siento mucho Amigues Ah, está bien Todo el tiempo hay redundancia en la lengua Así que no te preocupes Oye, Gracia nos da teoría lingüística Oye Sí, a mí A mí lo que me gusta de esto Y la razón por la que yo Abiertamente lo practico Y hablo de todas estas prácticas esotéricas Es el Es este Sencillo principio del Y si sí Ajá Por eso Yo nunca he jugado a la Ouija Uy, sí La Ouija es horrible Yo de verdad De todas las cosas a las que he asistido Por respuestas Ajá La Ouija definitivamente no Mira, con muerto no Porque Y si sí Porque de que vuelan Vuelan, mijita ¿Oyó? Claro ¿Qué es eso? De que vuelan Vuelan Así No sé a qué quieren hacer referencia Las señoras cuando dicen eso Pero definitivamente La Ouija no se juega Mira, estoy empezando a sudar de mi bigote Por mi trapo Este De que está teñido con mi propia menstruación Tienes la luz muy cerca Que a propósito de la iluminación Antes de seguir con este Con la teoría Con la práctica Con todas las actividades que tenemos programadas En este Programadas para ustedes En este episodio Queremos agradecer Porque este episodio está patrocinado Por nuestros dos únicos Pero primeros Que seguirán multiplicándose Patreons ¡Sí! Ay, muchísimas gracias Bueno, nosotros tenemos un Patreon Donde la gente dona dinero Para que esta producción mejore con el tiempo Y ya hay dos personas que se suscribieron Y que confiaron en nosotras Y les queremos agradecer muchísimo A José Leitao Y a Sebastián Rodríguez Por confiar en Amigues Mira, les mandamos un beso Pónganselo donde quieran menos En las partes húmedas Y si ustedes quieren también ser Parte de nuestros Patreons Y ayudarnos a que este Mira, puede ser un dólar Como pueden ser Doscientos cincuenta mil O sea, lo que ustedes quieran No sé Yo estoy lanzando para arriba Porque uno nunca sabe ¿Y si sí? ¿Por qué? ¿Y si sí? Ajá Entonces pueden ir a nuestra página de Patreon Que está aquí En la descripción del episodio Y pueden donar lo que ustedes quieran Y convertirse en un mejor amigo Y claro que sí Sí Porque con el dinero que nos llegó De este Patreon Compramos este maravilloso set Para nada me costó diez pesos Ese alebrije Bueno, queremos describir este set Que armamos Para poder hablar De nuestras conductas esotéricas Tenemos aquí unas plantas De mentira En una botella Del café Tierra Garat Que por supuesto No me robé Y que no nos está patrocinando Entonces no vamos a decir Exacto Tenemos un cuarzo Tenemos un cuarzo Tenemos incienso Un alebrije de tortuga Con dragón Tajín Un tajín Y un daruma Que me trajeron de Japón Muy bien Ah, y el libro Este es mala feminista, ¿no? Sí, confesiones de una mala feminista Oh, yeah Que es como Ah, sí Que es como Todo lo que En lo que creemos en este hogar Ahora Entremos en materia, Grecia Castillo Ok Nos diste definición de esotérico Ajá De esoterismo Sí, todo Cualquier conocimiento Que no esté basado en la ciencia Exacto Y entonces México Nuestro territorio El territorio mexicano Quiero que sepas que Hay mucho esoterismo Hay muchísimo Y viene desde Siglos atrás O sea Hay ciertas características De lo que es Ritual O místico O mágico Por ejemplo Si te pones a pensarlo Aparte de que requiere Un especialista ritual Así le llamamos en la ciencia Un especialista ritual Que sepa cómo se hace todo Tiene que ser en un lugar específico Tiene que ser en un lugar Ajustado para el ritual Imagínate que llega alguien Y te dice Aquí en la sala de tu casa Tengo una limpia No, así no funciona Ah, no Tiene que ser en un lugar Adecuado y específico Pero Si hay muchas O sea Hay muchas señoras O sea Entiéndase Del rango de edad de mi madre Entre los 40 y 50 años Que anualmente hacen limpieza De su casa Ah, claro Eso se aplica, ¿no? O sea Tú estás hablando De estas limpiezas Como Corporales Como de Energías Energéticas Del aura Que te las hacen Aquí en Ciudad de México Si tú vas al centro En el Zócalo Hay una gente Que se va Como que sale a hacer Supermercado Sale a hacer mercado Y se va y se hace una limpia Como un chamán Sí Porque es parte de nuestra cultura Desde hace años Yo siento que a partir de Que cruzamos el año 2000 Y alguien le pegó Un bowl tibetano Así Pum Y todos empezamos A buscar respuestas Y todo se empezó A hacer más así Pero Más así esotérico Yo creo que Tiene que ver Con que la gente Está empezando a decir Un momento Un momento Un momento El catolicismo No está tan bien Porque Y la gente empezó A abrirse a otro tipo De cosas Y a buscar respuestas Más en el ser Que en 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 Cristo Que nadie sabe Si sí o si no La globalización No solo trajo tecnología También trajo otras religiones Entonces Imagínate a tu abuelita En los años 50 Ahí diciendo Que le dijeran ¿Por qué usted no cree en Buda? ¿Buda? ¿Qué es eso? ¿Se le mete una arepa? ¿Qué es? Me encanta Como está Personificando a mi abuela En función de la arepa Estás muy acertada Sí Ándale ¿Ves? Entonces Toda la globalización Trajo diferentes Religiones Entonces estamos aquí En un mercado Y mi conf De que puedes creer En lo que quieras Y me entra a mí Este conflicto De por ejemplo Que yo lo he hecho Carajo Yo lo he hecho Llego a Durango Y me compro Pon tú Un amuletito Para protección Y lo compro Por la protección Pero ¿Cuál es el valor De la magia? ¿Cuál es el valor De lo sagrado? ¿Me va a funcionar Si yo no practico El ritual completo? O sea Hay un chingo de cosas Lo que pasa es que creo Y esta es mi opinión Al mil por ciento Que absolutamente Todo en lo que tú creas Va a funcionar Por el simple hecho Y esto es mi opinión Y es lo que yo he vivido Porque lo puedo decir Con completa seguridad Y pruebas ¿Qué? Que la única razón Por la que todos esos rituales Tienen fuerza Y todos esos rituales Funcionan es porque Salen desde tu mente Y la mente Es súper más importante Y súper más Poderosa De lo que la gente cree Por eso la meditación Es tan heavy Por eso la gente Que medita Tiene como superpoderes Para sí mismo Porque lo que pasa Cuando tú Expandes tu cerebro Es que Te abres a un mundo De posibilidades Que al final Radican en ti Entonces Cuando tú tienes Un amuleto de la suerte Más allá de que sea Un amuleto de la suerte O sea lo que te está protegiendo Es porque tú Estás confiando Plenamente En que Está funcionando Y le estás dedicando Toda tu energía A eso A eso en lo que Estás creyendo Al final Todo para mí Tiene que ver Con que Si tú crees en eso Así es Déjame te agito Un palo de lluvia Para eso que acabas de decir El palo de lluvia Es un frasco Que tiene arroz Y ese es todo Nuestro palo de lluvia Es una maraca Es un frasco De aceite de coco Con arroz Y este tajín Que como no le No le hemos comido No suena tanto A ver es mi opinión Pero que crees tú Yo creo que Lo que dijiste De todo lo que creas Va a tener Va a funcionar Excepto el gobierno Ya lo sabemos Pero lo sabes Que yo nunca creí En el maldito chavismo Esto es lo que nos dejó El Patreon Yo también creo Que definitivamente La fe Es un componente Así Chingoncísimo Y el De los más importantes De los rituales Eres demasiado sabroso Creer es algo increíble Sí Definitivamente Por ejemplo Cuando le tienes Un chingo de fe A ese aceitito De lavanda Que dicen que te va a relajar Y te relaja Aparte de que La aromaterapia Super funciona Y está comprobado Pero si tú tienes Un chingo de fe A la aromaterapia Yo creo que No, además que También La aromaterapia Juega Juega Otro factor Y es que Está comprobado Que los Sentidos Cuando están Estimulados Generan otras cosas En la forma En que tu cerebro Está funcionando O sea Si tú Te sientes Súper mal Y te sientes Estresado Y llegas a tu casa Y prendes un incienso Prendes una vela Y huele rico O sea Naturalmente Como que Algo dentro de ti Va a estar más a gusto Y probablemente Tu estrés Este Se reduzca ¿Sabes de qué me di cuenta? ¿Qué? O sea Cuando yo veía Todos tenemos Estas prácticas Religiosas alternativas Y digo alternativas Porque todos O sea Latinoamérica Es muy católico Cristiano y así Y entonces yo veía Las doñas ahí Rezar y rezar Y rezar Y un día me di cuenta Están meditando ¡Obvio! Eso es cuando O sea Cuando le están O sea Lo que están haciendo Cuando le hablan a ese dios Es que están hablando Con ellas mismas Pero no se dan cuenta Que por eso La meditación es tan loca Y es tan poderosa Y entras en unos trips Eh Bueno Yo que he meditado Y meditar es muy complejo O sea No estoy diciendo que yo Wow Medito así una hora No Estoy diciendo que yo Logro meditaciones De diez minutos Pero diez minutos Sólidos Que yo digo ¡Velga! Soy un fucking Bú Soy un buda Así Soy un gurú Y logré Y logré estar en un lugar bonito Durante muy poco tiempo Pero de verdad muy poderoso Y Lo que quiero decir Y lo digo esto Porque yo sí he probado Bastantes cosas esotéricas Y me quedé con una Que no es tan esotérica Te quiero preguntar a ti ¿Qué es lo más O sea Lo que tú consideras Más absurdo A lo que has recurrido A nivel de Esoterismo Qué bueno Qué bueno que estás sentada Porque ahí te va Yo Qué miedo Qué miedo Sí Pues una de las cosas Que hice fue Bueno eso fue más Medicina alternativa Pero a mí me tocó Cuando fui de trabajo De campo A Durango A trabajar con los Tepehuanos del sur Me tuve que trepar A la montaña Y ahí ir con ellos Y cuando me bajé Cuando O sea Una cosa que hacen Los tepehuanos Para curar Se le llaman ellos Pon tú que En parte de la cultura De los tepehuanos Es muy fuerte Esto de que Si alguien te desea el mal Y es una persona fuerte De espíritu Te enfermas O sea Alguien te puede hacer daño Es lo que te conocen Como la mala vibra Ándale Cuando alguien tiene mala vibra En la oficina Te quieres O sea Te sientes mal Quieres ir donde tu jefe Y decirle Vótenlo Nos estás jodiendo La chamba A todos Pero los tepehuanos Sí es parte de la cultura Esto de que Si alguien tiene Malo Piensa en ti De manera malvada Ojalá se muera Ojalá se enferme Te está deseando el mal Te puede pasar algo Si tú no eres fuerte De tu espíritu Entonces ¿Cómo hacen fuerte Su espíritu ellos? Pasan periodos De tiempo En las que No tienen sexo No comen sal No comen carne No se abrazan No gritan No hacen corajes Estás ahí En un Eres un cilantro ¡Anaú! Cinco días De ser un cilantro ahí Y entonces Es un Imagínate la fuerza mental Entonces yo llegué allá La mayoría de los millennials Que sí No coger No comer carne No abrazarse Me quedo en Twitter Como todos los días de mi vida Pero no tienes que hacer coraje Tampoco Ni gritar Ah ok Si no puedes hacer coraje No puedes entrar a Twitter Puedes estar viendo tutoriales En Instagram Pero te puede arrechar Tutoriales en Instagram De cómo pintarte con un tampón Así Claro Así Pues eres este cilantro Unos cuantos días Y lo que pasa Es como si se rebotara La mala vibra Y a la otra persona Se le regresa Entonces yo escuché Una historia De un señor Que se estaba enfermando ¡Historia! Tiempo de historia Este señor Se estaba enfermando Mucho y mucho Y fue con un curandero Y le dijo Alguien te tiene un trabajo Entonces Cuando Este señor Hizo este periodo De un mes o más Sin coger ni nada Se murió alguien más Así En cuanto terminó el periodo ¡Pup! Se murió otra persona ¡Verga! Entonces sí fue como un chale By the way Cuando Grecia volvió De ese viaje en Durango Tiene las santas bolas De decirme ¿Puedes creer Que estuve una semana Sin agua y luz? Coyo Sigamos continuando Ajá Este Pero bueno El chiste se cuenta solo Otra Una Otra cosa de eso Que estás diciendo Que es lo Cuando Cuando deseas algo muy malo Bueno Varias Varias señoras Con las que yo he tenido contacto Algunas chamanas Con las que he tenido contacto Dicen que eso pasa Porque cuando tú deseas cosas Malas para alguien más Es como que te la estás deseando a ti O sea Es un reflejo Porque igualmente Estás invirtiendo Un coñazo de energía En En que le pase algo malo A otra persona Y no digo como que Deseo que se muere Y vas y te mueres Pero naturalmente O sea Está vibrando algo ahí Dentro de ti Que te está quitando energía Para Así Para prepararte desayuno Para prepararte desayuno Hasta para Meterte en Netflix Y ver una película O sea Como que te está quitando energía Para hacer cosas Que al final Te van a nutrir De alguna manera Una cosa que quería decirte Mierda Se me olvidó Era algo de lo que Hoy en el DDA Hoy en el déficit de atención Pero Mira Yo con los tepehuanos Hice ese ejercicio De estar cinco días así Cinco días sin Pues obviamente Sin coger Sin Sin enojarme Casi El consumo de sal Era mínimo No gritaban o nada Y entonces Les juro Les juro Que al final De esos cinco días Yo podía mover cosas Con la mente así Te juro que se me abrió El tercer ojo Matilda Así Ya era yo Matilda Así que no me Me sentía con una fuerza Pero eso no es lo más Eso no es lo más loco Que es hecho a nivel esotérico Tienes que haber hecho Algo más dark O sea Yo por ejemplo Estoy en esto En estas prácticas Etéreas Casi que desde que nací Porque mi mamá Me sacó una carta astral Cuando yo tenía Como seis meses de nacida Y la leí de adulta Y dije Ana Y me quedé loca Porque en verdad Coincidía con muchas cosas Sobre todo Porque esa carta astral Era Hablaba No era como Predictiva Ni cosas del futuro Porque la gente Es muy loca Y va a leerse La carta astral Para que le digan Qué va a pasar con su vida No La carta astral En este caso Lo que decía Era cómo iba a ser yo De adulta Cómo me iba a desenvolver Cuáles iban a ser Más que todo Mis virtudes Y mis fallas Está Re contra Acertada En ese sentido Pero también siento Y me gustó La carta astral Porque la leí de adulta Y dije No hay manera De que esto me haya Sugestionado Mi forma de ser Porque no la leí Chiquita Ahora Cuando te leen El tarot Es muy raro Para mí Porque siento Que te dicen Unas vainas Que tú al final Quedas en una demencia Y quieres que se cumplan Y eso hace también Que se cumplan O sea Que tú le inviertas Demasiada energía Que eso pasa Y al final Si pasa Porque pues Marico Fuiste y compraste Un pasaje Para Estados Unidos No te vas a ir Para Estados Unidos Pendeja Wow A mí sí me han leído Las cartas Varias veces A mí también Y me gusta un chingo Y ahí estoy De que Uy Uy Sí Pero no estás de acuerdo O bueno Puedes estar en desacuerdo En que en parte Tiene que ver Porque uno Se le mete La idea Entre ceja y ceja Y de ahí No te saca nadie Ay no Porque me lo dijo La bruja No Algo bien chingón Del tarot Algo que a mí me gusta Es que cada carta Puede simbolizar Algo bueno O algo malo Sí Además que Algo muy loco De las cartas Es que te sacan Una carta Y sale un bichito Así como este rojo Esto simboliza Esto simboliza La carta Del estreñimiento Y tú ¿Cómo? O sea Puede ser el estreñimiento Como puede ser el amor Porque es rojo Ándale Entonces ya es la lectura Que hace la persona Como que se leen Todas en conjunto Si no una sola A mí me mató Que me estaba leyendo Las cartas Una señora Que quiero mucho Un saludo a Chuyita Que no escucha podcast Porque ella es mayor Y me dice Te salió la carta De la muerte Y yo Así que Marcándole a mi mamá Temblando Mamá Me voy a morir Mamá me dijo No, 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 no Que te salga La carta de la muerte Y el diablo No es necesariamente malo Quiere decir Que la muerte Mira la muerte Como en la parte De abajo de la carta Hay plantitas Porque Se te van a morir Las plantas Eso Y que Algo tiene que morir Para que algo Para que Haya cosas nuevas Y ahí es Cerrar un ciclo Siempre Siempre Es que tú Te sacan una carta Es que tú No has cerrado Ese ciclo Mijita ¿Cómo lo voy a cerrar? Si lo sigo en Instagram Sí señora A mí me salieron En unas cartas Cosas bien macabras Así de que Mira si sigues pensando Esta pendejada Va a acabar muy mal Y yo De que deja de preguntar Por esta persona Mira a mí una vez Me leyeron el tarot Me leyeron las cartas Y yo en ese momento Me gustaba demasiado Una persona Que me gustaba Tanto así De esas Esas enfermas O sea que estás Y que Le quiero parir 450 hijos Así Una demencia Y yo estoy en ese momento Y me voy a leer Las cartas Y la persona De las cartas Me dice ¿Tú estás? Ahí se me cayó un zarcillo Coño la madre Y después lo busco Está en el pelo Listo Zarcillo Zarcillo Yo te lo voy a poner Mientras tú hablas Que sensual Grecia Poniendo un zarcillo Bueno Entonces Yo estaba Como en ese trip De que me gustaba Mucho esta persona Y Quería obviamente Que me dijera algo Referente a esa persona Y de repente Me dice Mira chica Acá te sale un catire Un catire es un güero Y yo Como que What? A mí Nunca me gustaban Los rubios Nunca O sea no porque sean feos Sino que nunca me gustaba Un chamo rubio Y cuando pasa un rubio Me da igual Este Y yo digo Rubio no Y yo decía No pero es que este es moreno La 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 y así Y de repente Quiero que sepas Que tú con este rubio Vas a tener una tensión sexual Que si se quedan solos Mira Te vas Y ese rubio Te va a joder la vida Viste Te vas a enamorar Que te vas Y yo salí de ahí Con esa expectativa Que yo cualquier rubio Que veía Me le quería atravesar Por el medio Arruíname la vida Arruíname la vida Maldito sea Arruínamela José Carlos Arruíname la vida Y de verdad O sea No había ni un solo rubio En mi vida En ese momento Y de verdad Me predispuse mucho Tanto que se me olvidó El otro huevón Así que si No me vas a arruinar La vida Afuera de aquí Así va Y de repente Empecé Como que a medio Salir con un carajo Por el simple hecho De que era rubio Y era como que Es una señal Es rubio Y tiene el pelo chino O sea chino Rulo en Venezuela Sí No jodas Este Sí obviamente es él Salí con él Como cuatro veces Y fue como Ay no Creo que yo le voy a arruinar La vida a él Porque de verdad Nada que ver Y no pasó nada Ya está Esa es mi historia Del tarot Y como me sugestiona Y estuve buscando Un catire Inexistente Durante como cuatro meses Ay a mí me pasó Que me lo leían Y de te va a ir muy bien Eso que haces es muy genial A mí en la prepa Me leyó la mano Una compañera Y hasta ahorita Me acuerdo De lo impresionante Que fue Una compañerita de clase Sí Tipo tenían 16 Sí algo así Así de esas que leyó La revista tú Y que ¿Cómo leerle la mano A tus amigas? No pero esa vieja Sí estaba loca Esa vieja Sí veía fantasma Brujería Y un pedo Ok No quiero decir Que la gente Que vea eso Estaba loca Pero esa morra Sí estaba loca Que por cierto En Venezuela La santería Es súper popular Qué miedo Es horrible Es horrible Porque además es como Tú te leíste el tabaco Nuestra productora Se leyó el tabaco Por favor Puedes darnos tu experiencia Toma Si no quieres salir ¿Qué? ¿Cómo se lee el tabaco? Toma Dejarlo así De espaldas A ver Nuestro Ok les cuento Estaba sentada Cuando vi un fantasma Y dije Oh mi Dios Como que llegué Y había un mierdero De gente tipo Pura hate Gente como De colegio fresa ¿Sabes? Que si la mamá De la jeva Del cristo rey Que si la no sé qué Y así ¿No? Pura mujer así Esto ya va Pura mujer a punto Divorce hace Esto fue en Santa Rosa de Lima De casualidad No en Prados del Este Ah puta madre Entonces Estaban hablando De platillos O de lugares De lugares Ok Entonces nada Entro y tenía como Un altar Con un plato Con un pescado Crudo Y frutas podridas Y Santa Bárbara Y velas Y tal No sé qué Y yo en uniforme De colegio Pues rela ¿Y entonces? Entonces nada Como que me leyó El tabaco Y Pero era un aura Demasiado oscura Me empezó a decir Un poco de cosas Hay unas que pasaron Otras no Este Pero Te lo juro Yo salí de ahí Y toqué madera Y dije Más nunca Pues estaba ahí No vuelvo Yo no sabía Que eso era santería Hasta que obviamente Entré y vi el altar Y todo y fue que Puta Hola señora Buenas tardes Formas de identificar Una casa santera Si en la entrada Hay una vela Y unas guayabas Y unas lechosas Usted está en casa De santeros señores Así es Lechosas Papayas Papayas Pero Y un vaso de agua Además yo siempre Yo tengo un chiste de eso Que se me hace que Que eso Esa gente que hace santería Usualmente tiene unos camionetones Y se gasta en un rialero En montarse santo Y luego van y le ponen Una papaya al santo Pobre santo Pero Todo esto viene En una opinión De muy de De persona Que se estudia Esa madre Que por ejemplo Las religiones antiguas Están Basadas en la naturaleza Y en la agricultura Entonces Como Por eso tanta Fuego Agua Papaya Guayaba Eran bienes preciosos En aquel entonces Y es una profunda conexión Con la tierra O sea imagínate Que le vas a poner ahí Un billete De 200 pesos Yo criticando a las santeras Haciendo chiste Y Grecia callándome la boca Con su sabiduría No te lo voy a permitir Suéltame Me vas a soltar Me vas soltando ya Pero es eso O sea Es impresionante Por lo menos en México Obviamente las religiones Estaban muy basadas En la agricultura Porque si no llovía Se morían todos a la verga Y como dice Mirra Mirez La gente tenía miedo De que no salía el sol Claro Y por eso Hacía un chorro De msadre De desmadre Y de derramamiento De sangre Y todo ese pedo Pero no te dije Lo que me dijo La morra de la mano Perdóname El de vea El de vea A mí cuando me leyeron La mano a los 16 Me dijeron Tú eres muy creativa O sea Al grado de que Tu creatividad Es peligrosa para ti Y entonces Vas a ganar Vas a ganar mucho dinero De tu creatividad Si la aprendes a controlar Se paga esta renta Con la creatividad de Grecia Para que lo sepa Todo el mundo Y yo What? Y me dijo Hay como Veo hijos en tu vida O sea Como que voy a tener hijos Pero dijo No sé si son hijos Biológicos O gente que tú vas a formar Y yo Hola verga Y yo tenía 16 Y entonces Si si Martina Me prestas una toalla femenina Si porque esa jeva Estaba loca Esa jeva era La morra loca La morra loca Mira Con decirte que La volvió a ver en la universidad Y me dijo así de que Estoy muy triste Porque Porque violaron a mi gata Y yo Verga Y yo así Me quedé loca Y yo así yo Comiéndome unas papas ¿De qué hablas? Y así de que La encontré Con la patita dislocada Y yo Vete a la verga ¿Cómo te pasa eso? Qué angustia Pero es que No sabes si ya es ella O ya O si pasó Qué demencia Fíjate que A mí una vez En una lectura Que me hicieron también Además que mi papá No sabe esto Pero mi mamá Me llevó a todas estas cosas Me llevó mi mamá Sin permiso Sí, pero así Mi mamá Que vamos a casa De una amiga mía Que lee las cartas Y yo ok 15 años tenía No, pero una vez Si me acuerdo Que en una de esas idas Para Para Esta Una señora Que nos leía las cartas Me dijo que Yo estaba destinada A vivir fuera de Venezuela Pero no Pero era como que Ok, hay una crisis Y todo lo que tú quieras Pero era como Tú te vas a ir De Venezuela en un momento En el que te vas a ir No huyendo de nada No en angustia O sea, te vas a ir Porque ya como que Vas a querer otras cosas Y te va a ir súper bien Pero no es ahorita Porque yo en ese momento Estaba empeñada En que me quería ir A estudiar afuera Que no sé qué Y quería demasiado Y estaba Como en esa forzadez De que ya quiero saber Si por fin esto Se va a dar o no Pero dentro de mí Aunque yo me quería ir No estaba tan segura De lo que quería hacer En ese momento Entonces ella me dijo Que va Iba a llegar un momento En que yo sabía Tan claro De lo que iba a hacer Y en ese momento Me iba a ir Y fue muy loco Porque a mí se me olvidó eso Y cinco años después Me voy yo de Venezuela Y me fui en un contexto En el que me fui muy contenta Porque hice la chamba Que más me gustaba En el mundo Hice amigos demasiado cool Este, bueno Yo pasé por una situación También que me hizo Como que decir Ya, me voy de Venezuela Me voy pa'l coño Necesito otros aires De frescura Pero yo no me fui Huyendo de mi país De hecho a mí me encanta Y yo voy en diciembre A estar con mi mamá Pues Pero es muy loco Como eso sí Se me quedó guardado Y dije Coño, qué loco Que cinco años después Fue exacto Como ella lo describió Exacto Qué fuerte Anaú Mira, yo sé Yo estoy segura Por ejemplo Que yo nunca me animaría A contactar a un espíritu Porque me da un chingo de miedo Es más No veo películas sola O sea, no veo películas De terror Yo tampoco Pura verga Porque Te pasó No sé si viste la película Del aro La vi y me marcó Y fue horrible Yo Desde que vi esa película Verga La vi y a los siete días Estaba yo Desconectando la tele Sacándola A mí no me va a llevar Esa mierda Pero yo me acuerdo Que en ese momento Había una escena Como de un pozo ¿Verdad? Sí, que salía la morra Y si lo ves ahorita Y gritas Ponte shampoo Mi amor Acondicionador Sí Work Amate como eres Así muerta Pero lo que estás diciendo Es tan así Que yo fui A un pueblito mágico Por acá No me acuerdo cuál era Y había como un pozo Y dije No me voy a asomar Porque qué angustia Qué angustia La del aro Y la del aro Que se ocupaba En, no sé En Japón Ya somos muy señoras Aquí jamás tendríamos Una huija O sea No, no, no No como el de leyendas legendarias Ahí con todo eso Y tú y yo así Hay un cuarzo Hay una esencia Ahora, pero ¿Qué crees tú? O sea Y esto es opinión Esto no está basado En ninguna Ninguna cosa Nada Ningún especialista Ni nada Pero ¿Por qué crees tú Que al menos En nuestra generación Porque yo Yo creo No sé si tú Que hay como Una fuerza Así importantísima En nuestra generación Super marcada Eh En confiar En cosas esotéricas O sea En confiar en el horóscopo En confiar lo que nos dice un tarot En En prender una vela Y manifestar cosas O sea ¿Por qué crees que nuestra generación A diferencia de la de nuestros padres Tiene como Como tantas ganas De creer en algo Que no sea La iglesia Por ejemplo Ah Ah, ¿sabe la verga? Yo digo que el y si sí Y si sí Y si sí Y si sí Como que otra gente te cuenta Y te dice Güey, sí cambió mi vida Entonces como que Qué excelente reseña Yo también Chingue su madre Voy a empezar a manifestar cosas Yo siento que es la impaciencia ¿Sí? Te lo juro O sea, yo siento que somos Una generación demasiado impaciente Una generación ansiosa Una generación ambiciosa Con ganas de cosas demasiado grandes Y como que a veces Esos sueños nos abruman A Y queremos que sea inmediatamente Y no nos damos cuenta Sobre todo por Yo Y esto Capaz Mi mismo de idea Me lleva a este lugar ¿No? Como que mi hiperactividad Pero creo que las redes sociales Incentivan a que uno se compare mucho Que se compare con otras personas Que te compares con otros viajes Que te compares Con otros procesos Y al compararte Empiezas a sentir Como que esa necesidad de inmediatez Como de Ya quiero estar ahí Y el ya quiero estar ahí Es que Te da la necesidad De tener respuestas De si vas a estar ahí De si lo vas a lograr De si De si de verdad Estoy en el camino correcto Entonces te hace recurrir A un montón de vainas Para poder estar como atado A alguna fe De alguna manera Y también El ritual Para conseguir algo Es también como Llevar de tu mente Al plano de la realidad Tu intención Por ejemplo Estos rituales De tener éxito De alguien que te ame De que tus sueños Se hagan realidad Todo eso es Agarras miel Y la pones sobre una vela Y es como que La dulzura O sea Es un lenguaje Muy poético Yo lo disfruto mucho Ver los rituales Porque cada símbolo Todo es un símbolo Muy bonito Es como poesía Con chingaderitas Lo que sí es que Aunque sí es bastante romántico Y hay unos bien bonitos Hay otros que son una demencia Yo en estos días Vi uno Que era de manifestaciones Entonces agarrar Y agarrar como una Una cartulina Y pegarle unos recortes A revistas Que sí De lo que quieres Y es como Bueno Pero esto es una tarea De sexto grado Pero lo está materializando O sea Al final la raza Está ahí De Claro Pero también es como Coño No sé Yo sí siento que El camino espiritual Muchas veces Al menos en nuestra generación La gente Lo empieza a buscar Porque quiere vainas Porque quiere cosas Porque quiero que sí Ay, quiero ganar 30 mil pesos Porque quiero vivir en Polanco Que está buenísimo Porque al final Estás manifestando Pero realmente O sea ¿En qué lo estás traduciendo? ¿Lo estás traduciendo En sentirte bien? ¿En sentirte exitoso? ¿En lograr cosas? ¿O lo estás traduciendo Solamente en cosas materiales? Ah Una amiga Le mando un saludo A Liz Cerón Nuestra amiga esotérica De cabecera Nuestra comediante Esotérica de cabecera Me estaba comentando Que Por ejemplo Que cuando le pides cosas Al universo El universo te escucha Pero tienes que decirle bien No le puedes decir Quiero 30 mil pesos No Tienes que decirle ¿De dónde? ¿Para cuándo? ¿Por qué? Entonces si tú estás Y que Una vez que decías algo Trata de no cambiar de opinión Porque el universo Ya te está mal El universo ¿Quién es el universo? ¿Dónde es el universo? Que risa cambiar de opinión Con las cosas Como si fuese Gente de Twitter De Tinder Así de ya no Amazon Cancelaria Y viene a medio camino Entonces el universo Se tiene que reorganizar Pero si hay que pensar Como si vas a manifestar algo Que manifestar viene siendo Como cuando dices Estas cosas de Yo el año que viene Me voy a ir a Disneylandia Y te lo tienes que creer No sirve nada Si es de dientes Para afuera Pero si de hecho Yo soy la tía No sé si eso pasa Aquí en México Dime si sí Pero en Venezuela El 31 de diciembre Yo siempre saco la maleta Y me pongo a caminar Por la calle Como una loca Con una maletica ¿Eso lo hacen acá? Sí Yo lo hago Y siempre se burlaron De mí Y era como Marica Si eres niche De verdad O sea Eres una marginal Y yo como Pero porque Y te digo una cosa Todos los años Que saqué la maleta Viajé Pero nuevamente Creo que era Porque le invertía Tantas ganas A verga Quiero viajar Pana Que viajaba ¿Qué te parece? Sí Yo creo que Es ya haciendo buena onda Llevar a cabo Tu intención O sea Con eso que haces Estás como Haciendo realidad Hasta cierto punto Lo que quieres Pero por ejemplo Hay cosas Que ya me sacan Tantito de pedo Y que No sé Nuestra productora Nos está haciendo señas De cuatro De que nos quedan cuatro minutos De que estamos en cuarenta minutos Que a la verga Entonces Ya casi vamos a terminar La moraleja de esta historia Ya vamos a terminar La moraleja de esta historia Es creen lo que te dé Tu chingada grana Pero procura que no dañe El ambiente Y a otras personas Me gusta Me gusta esto Me gusta no dañar el ambiente Y me gusta también Y esto me hace sentir Muy orgullosa Que nuestra generación Y yo hablo de nuestra generación Porque pues Estoy hablando Desde la experiencia Soy Tengo veintitrés años Y mis amigos Casi todos Están entre los veintitrés Y los treinta y cinco Pon tú Y creo que todo el mundo Al menos a mi alrededor Está en un trip De sentirse bien O sea Y si te sientes mal Porque estás deprimido Porque estás yendo a terapia O lo que sea Como que lo asumes dignamente Tipo mira ¿Sabes qué? Estoy buscando respuestas Para sentirme bien Para sentirme a gusto Para dejar de sufrir tanto Y no sé Y al final Como estás diciendo tú Crea en lo que te dé la gana Pero ponte a ti de primero ¿Qué te parece? Vámonos Y ser respetuosa De la cultura de origen De donde viene Lo que estás creyendo Eso es muy cabrón También Please Please Elaborate Por ejemplo Hay muchos Consumimos muchos símbolos Y muchos rituales Ya quitándome el trapo Que vienen de otras culturas Y también hay que entender Un poquito Por ejemplo Eso que hice yo Que me compré Un amuleto De la buena suerte Yo ni sabía Que tenía adentro Y era una bolsita Con hierbas O sea Y también es entender ¿Qué hierbas son? ¿Por qué ellos creen En esas hierbas? ¿Cómo se usa? O sea Son muchas cosas Y Porque si no caes En lo que viene siendo La apropiación cultural Que está bien también La apropiación cultural Grecia ¡Chan, chan, chan! Grecia Estamos en un mundo globalizado O sea Si no nos empezamos A empapar De las cosas De todos los demás ¿Qué estamos haciendo? Creo que Vamos a dejar esto Para el siguiente episodio Ahora Poli y yo Vamos a agarrar Unos guantes de box Y nos vamos a agarrar Botazos Porque ya van Como un chico de tiempo Bueno Nos queremos despedir Nosotros somos Amigues Y volvemos entonces La semana que viene Sí Y por favor Si tienen preguntas O cosas que les gustaría Que habláramos en el podcast Pongan los comentarios Y ahí les vamos Gracias Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.